Bioseguridad en fincas de banano y plátano para la prevención de la marchitez porfusarium raza 4 tropical. La marchitez porfusarium raza 4 tropical, también conocida como FOC R4T, es una plaga que amenaza los cultivos de musasias a nivel mundial. El agente causal es un hongo en el suelo que puede ingresar por tres vías principales. Suelo transportado a través de calzado, herramientas, vehículos, maquinaria y animales. Agua. Material vegetal. Para reducir o minimizar los riesgos de la introducción de la plaga en las fincas de banano y plátano de la región, es fundamental adoptar medidas de bioseguridad. Las medidas recomendadas son a. Establecer cercas al perímetro de la finca. b. Definir un solo punto de ingreso y salida en la finca con facilidades de lavado de calzado y desinfección. c. Implementar señalizaciones que indiquen los procedimientos de bioseguridad para facilitar la comprensión de todos. d. Establecer puntos de lavado y desinfección de calzados al interior de la finca. e. Realizar un control y registro a visitantes. Otra acción que aumenta la eficiencia de las medidas de bioseguridad, principalmente en fincas de mediano y gran tamaño, es la zonificación. Esta es la división de la finca en zonas con diferentes medidas de bioseguridad, según las labores realizadas en cada una de ellas. La zonificación comprende. Zona de exclusión. Limita el acceso de personas, vehículos y maquinarias a la finca. Solo entra a la finca lo indispensable. Generalmente es un área de parqueo o estacionamiento. Zona de separación. Es la zona de transición que separa lo sucio de lo limpio y está compuesta por lavabotas, pediluvios, lavado y desinfección de vehículos. Área de vestir donde se proporcionan calzados limpios y desinfectados antes del ingreso a la finca. Zona de cultivo. Es la zona donde operan los trabajadores de campo. En ella los trabajadores, herramientas y equipos agrícolas no deben entrar o salir sin lavado y desinfección adecuada. Es fundamental eliminar el suelo adherido a zapatos y herramientas con un lavado previo al uso de desinfectantes. Los desinfectantes que han mostrado mayor eficacia contra FOC R4T son aquellos a base de amonios cuaternarios y glutaraldehído. Monitorear constantemente la concentración de la solución desinfectante. Manejo del agua que ingresa a la finca. El agua utilizada para riego debe provenir de pozos profundos. En caso de usar agua de afluentes naturales o reservorios artificiales, se recomienda tratamiento para descontaminación del agua para riego. El agua remanente de lavado de botas, herramientas, vehículos y maquinaria agrícola debe ser conducida a pozos o cajas de infiltración a través del perfil de suelo. Se recomienda tener canales de drenaje que conduzcan o guíen el agua de lluvia hacia el exterior de la finca para evitar encharcamientos e inundaciones. Se recomienda usar material de siembra proveniente de laboratorios de cultivo de tejidos o viveros certificados por las Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitarias o NPF. Se debe tener especial cuidado al sustrato y el agua usada en el proceso de aclimatación o endurecimiento. ¿Y cómo contribuir a implementar las medidas de bioseguridad? La capacitación del personal que labora en la finca y la socialización de las informaciones sobre la plaga, tanto a trabajadores como a las comunidades vecinas a la finca, son de suma importancia. Además, estas medidas de bioseguridad no solo son útiles para FOC R4T, sino para otras plagas de las nosáceas como moco, pudriciones blandas bacterianas y virosis del banano BBTB, entre otras. Entre todos, podemos reducir los riesgos de entrada de FOC R4T. ¡No bajemos la guardia! OIRSA, Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria. Alliance Bioversity International. Y CIAT, Centro Internacional de Agricultura Tropicana. FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.